Está aquí el señor Ministro de Seguridad Pública, don Rodolfo Aguilera. Ministro, buenos días, bienvenido. Buenos días, profesor. Oígame, gracias por atender esta oportunidad que nos brinda. Y es que, evidentemente, hemos estado muchos panameños, digo muchos porque no sé decir si todos, yo conversaba con Edna aquí en estos días, que este tema de los pinchazos telefónicos que nos enteramos a través de las noticias por una denuncia que puso el Secretario del Consejo de Seguridad, yo parto de un hecho que para mí es cierto, Ministro. Para mí todos los gobiernos del mundo escuchan, todos, porque es un método de defensa, pero me imagino que escuchan a personas de las cuales sospechan están en temas de delincuencia. Y escucharán con autorización de autoridad competente y me imagino, me imagino, es un antojo mío, que escucharán sin autorización, pero dándole seguimiento a posibles delincuentes. ¿Cuál es el problema que nos hemos encontrado acá con este tema de los pinchazos? Que las escuchas telefónicas no solamente violan la intimidad del individuo, sino que además, un buen día nos los encontramos publicados en un periódico, un buen día alguien te llama y te dice, si no haces esto, si no dices esto, te lo publico. ¿Cuán cierto o cuán falso es todo esto? Bueno, nuestra Constitución establece que las comunicaciones interpersonales son inviolables cuando se trata de correspondencia y se trata de llamadas telefónicas. La Corte ha dictado jurisprudencia de conformidad con la cual estas comunicaciones establecidas en la Constitución deben ampliarse por interpretación extensiva a cualquier otro tipo de comunicaciones interpersonales de carácter privado. La norma constitucional igualmente establece que por regla general ese tipo de comunicaciones son inviolables, son confidenciales y deben ser respetadas. Esa es la regla general. Y la violación de esa regla general constituye delito desde el punto de vista del derecho penal, pero también desde el punto de vista del derecho civil constituye la nulidad de la prueba que se ha obtenido mediante la interceptación de la comunicación. Ahora, de otro lado, es importante establecer que hay excepciones a esa regla general. La excepción consiste en que debe haber una orden de una autoridad judicial, no del Ministerio Público, ha dicho la Corte, sino del órgano judicial. Debe haber, además, un cumplimiento de las formalidades legales en cuanto a la emisión de esa orden y debe realizarse la intervención de la comunicación interpersonal de manera específica. Es decir, debe ir a buscarse una información específica. No puede hacerse, como llaman los norteamericanos, la jurisprudencia norteamericana, un General Fishing Expedition, que voy a intervenir una persona para ver qué me encuentro, sino que debe ser un propósito específico. El famoso aparato de 13 millones de dólares, ¿existe o no existe? ¿El trámite ocurrió o no ocurrió? Sí, el aparato existe. ¿Y cuesta 13 millones de dólares? Costó 13 millones de dólares, poco más de 13 millones de dólares. Yo lo sé por referencia, porque me ha tocado ver el contrato. Es un contrato que tiene carácter público. No estoy develando nada aquí secreto. La primera pregunta que me hice como abogado cuando vi el contrato fue si se había cometido peculado por aplicación oficial distinta. El peculado por aplicación oficial distinta consiste en el uso de fondos públicos para cumplir una misión pública, pero distinta para la cual esos fondos están destinados. Los fondos del PAN, como tú sabes, que fueron los fondos que se utilizaron para adquirir este bien, son fondos destinados a hacer ayudas sociales nacionales. Así es. No son fondos destinados a la compra de equipos de seguridad del Estado o de seguridad ciudadana. Y esa es la primera pregunta que me surge como abogado. Si todas las personas que participaron en ese proceso de compra cometieron o no el delito de peculado por aplicación oficial distinta. Que también me he hecho esa pregunta cuando veo que una partida circuital para un diputado en la ciudad de Panamá se deposita en una junta comunal en Azuero, por poner un ejemplo, un ejemplo hipotético. Porque obviamente una partida ubicada en Azuero debe ser utilizada en Azuero. Esa es la aplicación oficial para la cual está destinada. Es lógico, además. No para ser utilizada en la ciudad de Panamá. Entonces, esa fue la primera duda que me surgió. La segunda duda que me surgió es si el aparato ha sido utilizado para espionaje personal, de cuestiones íntimas, de cuestiones íntimas, de espionaje político, de espionaje empresarial, espionaje político. Yo creo que nosotros nos hemos preocupado mucho por los sobreprecios, pero yo siempre he dicho y aprovecho aquí para reiterarlo que es importante que el país tenga en cuenta otros valores jurídicos que han podido ser violados, como por ejemplo la vida. En el gobierno pasado se hizo uso de la fuerza letal para el control de multitudes de quizás de una manera abusiva. Mucha gente perdió la vida. Y también este tema de las posibles interceptaciones de comunicaciones internacionales. Lo reconoce el ministro Aguilera que la compra efectivamente se hizo, que el contrato existe, que además es dominio público, que el monto está allí planteado, que es más de 13 millones de dólares. ¿Han ustedes podido determinar si se hizo la compra, si se pagó el aparato, si el aparato se utilizó y si se utilizó ¿cómo se utilizó? Y a eso le sumo, Edwin, ¿cuál fue el método de contratación que se utilizó para la compra de este equipo? Pues tiene que haber un método. Recordemos que dentro de lo que era el PAN, una de las formas de adquirir era por vía directa y en un marco de 300 mil dólares. Si eso es así y se necesitaba obviamente la aprobación del consejo directivo, ¿cómo se dio esa contratación? Yo creo que es necesario que el fiscal llame a declarar a todas las personas que participaron en este proceso de compra. Obviamente por tratarse de un bien destinado a la seguridad del Estado o a temas de seguridad ciudadana por la naturaleza del bien adquirir se produce una excepción a los métodos de contratación pública por concurrencia y quizás es probable que se haya autorizado una compra directa. Pero, como te digo, es necesario que el fiscal adelante las investigaciones ya el secretario ejecutivo del consejo de seguridad ha presentado una querella o una denuncia. Pero, ministro, al presentar la querella contra el secretario anterior que era el señor Garús, hubo, hay un problema que es que la máquina aparentemente no aparece, ese es un problema evidente, pero han encontrado o encontró el consejo de seguridad evidencia de que estuvieron, no pinchando porque la máquina era para eso, sino que hubo espionaje político, que hubo mala utilización del bien adquirido, o sea, con un fin, con un despropósito. Bueno, yo creo que según entiendo, porque recuerda que el consejo de seguridad no está bajo mi, bajo el ámbito de mi presidencia, un miembro de varios, correcto, sino que está más bien bajo la presidencia de la república, pero efectivamente, por referencia indirecta, entiendo que sí se llevaron a cabo con algunos aparatos del consejo de seguridad, intervenciones o interceptación de comunicaciones interpersonales sin fines de seguridad del estado, sin fines de seguridad ciudadana. Ahí es donde yo quería llegar, ministro, porque, fíjese, usted ha sido puntual en su respuesta y obviamente también se ha cuidado de tampoco quedar usted involucrado haciendo aquí infidencia de que no es el propósito nuestro, pero un elemento que usted ha aportado para el televidente, en mi opinión, es dejar claro bajo quién está el consejo de seguridad, bajo la presidencia de la república, puntualmente el presidente. Entonces, si la administración anterior del presidente Martínez fue la que compró este equipo, el equipo no aparece. Si ustedes han podido demostrar o determinar, más que demostrar, determinar que aparentemente o que efectivamente se utilizó con despropósitos, entonces el responsable pareciera que no es solo Garús. Bueno, esa es una pregunta que seguro se va a hacer el fiscal que va a hacer la investigación del caso y que también se la va a hacer el juez penal a la hora de dictar sentencia. Lo que yo puedo decir es que no podemos permitir, Edwin, que la sociedad viva aterrorizada cada vez que va a usar el celular o cada vez que va a enviar un mensaje de texto o cada vez que va a usar el correo electrónico. Precisamente eso es lo que protege la norma constitucional que he descrito y las normas penales que protegen el bien jurídico de la inviolabilidad de las comunicaciones privadas entre personas. Yo le comentaba aquí a Edna, ministro, el día que esa noticia salió que para mí la violación a la intimidad del ciudadano es tan grave como la cantidad de millones que se han perdido en cualquier institución. Para mí eso tiene la misma gravedad porque es la violación de tu intimidad. Algo que tú si tú hablas con alguien ¿por qué el resto de la humanidad se tiene que enterar? Es una violación flagrante de la intimidad del individuo. Y la corte ha fallado de manera reiterada y uniforme que este bien jurídico de la intimidad es mucho más preciado que incluso el bien jurídico de la justicia cuando una prueba se obtiene mediante una interceptación telefónica ilegal la corte ha dicho que aunque esa prueba sirva para hacer injusticia no puede ser utilizada por el simple hecho de que fue obtenida de una manera ilícita que violaba la privacidad de las comunicaciones. Es más la corte ha dicho incluso que pruebas obtenidas de manera directa derivadas de una intervención telefónica o de alguna intervención de comunicaciones también son pruebas ilícitas no solamente la comunicación intervenida sino cualquier prueba que posteriormente se obtenga derivada directamente de esa intervención. por ejemplo si a usted le intervienen ilegalmente su sistema de mensaje de texto y en ese mensaje de texto usted transmite además un documento la pregunta es si ese documento tiene validez dentro de un proceso penal y la corte ha decidido utilizando jurisprudencia norteamericana que no solamente es ilegal la conversación de texto sino también el documento que fue anexo a esa conversación de texto es lo que se conoce como la fruta del árbol venenoso la teoría de la fruta del árbol venenoso no solamente es ilícito el árbol sino también el fruto que se obtiene así es tengo entendido que hay una investigación dando vuelta sobre la compra de 50 millones de dólares en bombas lacrimógenas y otros artículos de represión ¿en qué estado está esa investigación ministro? bueno yo he pedido a la Contraloría que lleve adelante un áudito una especie de control posterior precisamente lo pedí recientemente con el propósito de que se determine primero si los precios fueron abusivos y segundo si se ha violado alguna norma en relación con el proceso de adquisición y además obviamente si existe algún acto doloso yo te puedo poner un ejemplo desde el día en que yo tomé posesión del cargo como ministro al día de hoy creo que hemos hecho uso quizás de media docena de bombas lacrimógenas hemos tenido tranquilo el país está tranquilo pero nosotros tenemos protestas todos los días yo tengo un chat de grupo con varios miembros de los estamentos de seguridad al que le hemos designado protestas ciudadanas y amanecemos todos los días con un reporte de 3 4 hasta 12 protestas ciudadanas por todo el país sin embargo la resolvemos con el diálogo el diálogo rápido la intervención efectiva coordinamos con el ministro del ramo con el director nacional del ramo con el gobernador de la provincia donde se produce el problema y resolvemos el problema el tema es que si en un periodo de 5 meses hemos utilizado una docena de bombas lacrimógenas y tenemos un inventario que puedan dar por el orden de las 90 mil bombas lacrimógenas y bombas de humo etc yo creo que ahí hay algo que no que no cuadra y es necesario pues que la contraloría haga una investigación y y luego con base en esa investigación se tomen las medidas del caso ¿algún avance en el caso finmecánica? ¿tenemos alguna novedad en cuanto a eso? hoy hay juicio ya debe estar el juicio andando en Roma en uno de los casos en uno de los casos sí bueno yo estoy a la espera de una opinión legal que me está preparando la firma Hogan Lovells y otra opinión legal que están preparando los abogados de Tapia Linares y Alfaro aquí en Panamá con el propósito de de dar los siguientes pasos obviamente que nosotros tenemos tres objetivos que yo los he mencionado en reiteradas ocasiones el primero es lograr que se determine si hubo corrupción y en el evento de que de que ese sea el caso pelear en los tribunales para que haya una sanción ejemplar el segundo es determinar si hubo sobreprecio o no y que en el evento de que hubiese sobreprecio se nos reintegre el monto de ese sobreprecio más los intereses el tercero es el tema técnico determinar si efectivamente hay alguna manera de resolver el problema del alcance de los radares para detectar con suficiente antelación las lanchas rápidas dedicadas al contrabando al narcotráfico etcétera o no en el evento de que de que el problema se pueda solucionar pues demandar la solución y si no se puede solucionar buscar una manera de rescindir el contrato para que la empresa recupere sus radares y nosotros recuperemos la inversión que se hizo que obviamente por el momento no ha producido los frutos que nosotros esperábamos hoy es el caso del hospital de Veragües de que se pedía es un caso por extorsión ese es hoy comenzó como eso de las 5 de la mañana de Panamá 12 del mediodía ahora de Roma así que hay que estar pendiente en el transcurso de la mañana que surge allá de Roma yo creo que un hecho importante hay 4 juicios en diciembre uno en febrero y uno en abril ese es el cronograma que pudimos tener acceso nosotros ayer ministro así es antes de culminar hay un grupo de panameños que sigue preocupado el gobierno anterior y la actual administración y en este caso bajo su ramo mantiene lo de la veda de la venta de armas y la venta de municiones que futuro le espera ese tema mira Edwin yo lo veo de una manera muy sencilla si nosotros mantenemos la veda vamos a generar que muchas armas legales que están registradas pasen a un mercado ilegal porque van a aumentar de valor y al aumentar de valor se genera un incentivo para que el que la tiene con fines de defensa personal la venda ilegalmente y pasa al mercado negro y al mismo tiempo vamos a generar un mercado de importación ilegal de armas porque tenemos vecinos nicaragua y costa rica que tienen armas y relativa facilidad para obtenerlas entonces ya hemos capturado contrabando de armas viniendo de costa rica pero son ilegales entonces que sucede que entonces vamos a llegar a un punto en el que en lugar de tener 700 mil armas de las cuales 90% son registradas y 10% son registradas si mantenemos la venda probablemente vamos a generar el efecto inverso vamos a quedar con 90% de las armas de mercado negro no registradas y solamente un 10% de armas registradas y eso complica la investigación penal cuando ocurre un delito con armas de fuego entonces yo creo que ese es un tema y el otro tema es que no podemos seguir como estábamos en el sentido de que tú vas a comprar un arma entonces vas a un psicólogo el psicólogo te hace un certificado después de hacerte media docena de preguntas eso no determina si tú eres una persona peligrosa violenta o dispuesta a hacer un uso indebido del arma debemos expandir la batería de los exámenes psicológicos y hacernos una certificación de que efectivamente se van y el otro es lo que los norteamericanos llaman los background checks es decir no solamente pedir el récord policivo sino ir a la corregidora ir al sitio donde reside la persona ir a los juzgados penales a las fiscalías a ver si tiene algo pedirle informe los controles pero evidentemente el tema está sobre la mesa y habrá que buscar un balance entre lo que piden uno y lo que la visión y versión que tienen quienes administran el tema del gobierno ministro muchísimas gracias gracias gracias